Peppa, soy Peppa la Cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, paseo en tren. Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? Perdí mi boleto. Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. Ahí está su boleto. Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! Chucu, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco. Un semáforo. Y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? No. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. Boletos, por favor. El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh, creo que perdí mi boleto! ¡Oh, y ahora qué hacemos! ¡Meow! ¡Aquí está tu boleto, Pedro! Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. El tren sube muy lento la colina. ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. ¿Puedes ir a la parte delantera del tren? Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. El tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yupi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¿Boletos, por favor? Pedro perdió otra vez su boleto. Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! Chucuchú, chucuchú, el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, al cielo sube ya. Chucuchú, chucuchú, el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, al cielo sube ya. ¡H reached pretty much力. ¡H start! ¡Slechать títulos en el bom Speech. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Me las pías de la cultura! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Oh, debo puede que las phármenas ahora! Gracias.